Veamos lo que fue la implementación del cordón sanitario. Mientras tanto, sé que tenemos las imágenes de la implementación del cordón sanitario. Esto fue lo que informó la Municipalidad de Talcahuano. Personal de la Armada de Chile y Carabineros de Chile controlan los accesos de Talcahuano para garantizar el cumplimiento del cordón sanitario. Yo entiendo también que tenemos imágenes de anoche. Hicimos una base de imágenes para dar cuenta de la instalación del cordón sanitario de anoche, donde participaron las autoridades. Estaba el intendente, estaba el contramente de Júber, ahí están las imágenes. A las 10 de la noche, mientras llovía intensamente, en distintos puntos, seis puntos específicos, se estaba realizando la instalación de este cordón sanitario que anoche no hubo mayor inconveniente, digamos. Pero hoy día en la mañana, sí, muchísimo taco, muchísimo taco en distintos puntos. Recuerde que son seis los puntos en donde se ha instalado un punto de control de la autoridad sanitaria. Estas imágenes son de hoy en la mañana y la imagen específicamente es del control o checkpoint que se instala en el sector de Costanera. Era costanera frente a la comuna de... entre la comuna de Hualpén y Talcahuano. Ahí el atuestamiento vehicular era... yo calculo ese en particular de la gente que salía de Talcahuano de un kilómetro, tal vez no sé si tanto, pero un kilómetro probablemente. En cambio, el taco mayor se produjo de la gente que venía de Concepción o Hualpén para ingresar... Ahí es el taco. De Concepción y Hualpén para ingresar a la comuna de Talcahuano. Ese taco sí que era de al menos cinco kilómetros, se me ocurre, digamos. Entonces, los problemas esenciales se han producido con el atochamiento vehicular. Ese atochamiento que yo le digo frente a ENAP, refinería, es esa imagen. Y ese taco llegaba desde Peñuelas, desde la rotonda de Peñuelas, poquito antes, hasta finalmente el sector de Cuatro Esquinas. Vamos a establecer el contacto ahora con nuestro colega Javier Monsalves, que temprano se trasladó para allá. ¿En qué lugar específico? ¿Cuál de los checkpoints estás, Javier? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Mira, nosotros nos vinimos a la autopista Concepción-Talcahuano, uno de los puntos de control y el más concurrido, al parecer, porque el taco es kilométrico y la paciencia tiene que ser para todos los conductores, porque se han demorado bastante en llegar aquí adelante. Nosotros hicimos el recorrido por General Bonilla, llegamos hasta Alonso de Rivera, a la altura de la Laguna Localindo. Hasta ahí llegamos con tranquilidad. De ahí comenzó el taco hasta llegar a este lugar. Claramente tomamos una vía alternativa. Transmitimos por el Facebook Live la situación que se estaba viviendo y hasta dónde llegaba el taco. Luego de eso tomamos Villacar, Lomas de San Andrés y llegamos por la clínica universitaria hasta el Mall del Trébol. Ahí nos estacionamos y finalmente decidimos caminar porque avanzábamos mucho, mucho más rápido. Claramente fue la mejor opción porque llegamos a este lugar y los vehículos, el taco, como te digo, son varios kilómetros. Por lo menos llega hasta la Laguna Localindo. Nosotros estamos acá, pasado el Mall del Trébol, entre el Mall del Trébol y Avenida Golondrinas. Lo lamentable para los conductores, por lo menos, del transporte de los camiones transportistas es que ellos tienen el salvoconducto correspondiente y generalmente nosotros veíamos en los distintos corones sanitarios que tenían una vía exclusiva, podían pasar muy rápido. En este lugar las pistas han sido combinadas entre el transporte y también los vehículos particulares. Lo que, por supuesto, a los camioneros en general los tiene bastante molestos, Hugo, en una larga, larga espera para poder pasar este control sanitario para ingresar a Talcahuano. Claro, en Talcahuano se agrega un problema añadido, digamos que Talcahuano es puerto. Talcahuano es puerto. Entonces, un montón de camioneros circulan por el puerto. Lo que estamos viendo, Javier, la imagen que estamos viendo es de Talcahuano hacia Concepción, ¿no es cierto? O sea... Estamos viendo desde Concepción hacia Talcahuano. A la espalda, al fondo está el mall. Sí, al fondo está el mall del trébol. Nosotros estamos entre el mall del trébol y la avenida Golondrina. Estamos frente a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Talcahuano. Perfecto, entonces esta fila es para ingresar a la comuna de Talcahuano. Sí, esta fila llega incluso hasta Laguna Logalindo, en Alonso de Rivera. Hasta allá llega la fila, son varios kilómetros. Dos pistas, por supuesto, que están completamente colapsadas y es muy, muy lento el tránsito para llegar a este lugar. Lo lamentable también es que hay poca gente que está controlando el cordón sanitario. Hemos visto en otras oportunidades que hay bastante contingente policial, también hay bastante contingente de la armada. Acá hay pocos funcionarios, anda un poco más lento el tema. Y como te mencionaba, el transporte, por lo menos, de los camioneros está un poco más molesto porque claramente los otros cordones sanitarios tienen una vía exclusiva para poder pasar, lo hacen muy rápido. Acá no, tienen que esperar, como todos los demás, y al llegar acá comienzan a tocar la bocina y que claramente Talcahuano, una comuna puerto, y se veía venir que el transporte de camioneros, iban a ser los que más, entre comillas, iban a demorar producto de esta medida que comenzó ayer a las 22 horas, Hugo. Sí, es muy, muy complejo todo lo que está pasando. La autopista, los que transitamos habitualmente por ese sector o por costanera, sabemos que incluso ahora, en tiempos de pandemia, cuando se supone que la circulación es menor, se forman tacos de manera habitual con la circulación normal de los vehículos. Entonces, yo me imagino ahora, cortando la autopista, cortando costanera, cortando la interportuaria, debe producirse un colapso generalizado. Yo creo que esto finalmente va a tener que ser analizado por la autoridad o se están dando muchos permisos, o no lo sé, porque meter un cordón sanitario con un desarrollo de la vida más o menos normal, con el mall trabajando, con la gente trabajando normalmente, es bien complejo. Fíjate que a esta hora se está desarrollando la conferencia de prensa del ministro de Salud. Pintamos un pedacito hace poquito rato, pero no lo que iba a señalar el ministro porque estaba hablando una alcaldesa de Santiago. Y se ha decretado, fíjate Javier, un cordón sanitario entre Penco y Concepción y entre San Pedro de la Paz y Coronel. Cordón sanitario en otros puntos, entre Penco y Concepción y San Pedro de la Paz y Coronel en la ruta 160, sumamos. Entre Penco y Concepción en la ruta 150 seguramente y en San Pedro de la Paz y Coronel que probablemente será la ruta 160. Eso a contar del 10 de agosto. O sea que, además de este cordón sanitario en Talcahuano, que ya nos tiene bien colapsado, además se van a decretar estas otras dos medidas, Javier. Sí, y eso, bueno, a ver, para los transportistas va a ser un poco fatal. Tú lo mencionabas, Talcahuano es una comuna puerto, los camioneros por lo menos se dirigen bastante a este lugar. Si vemos, por ejemplo, el tema de Cia Penco, tenemos el puerto de Lirquén también, que es internacional, hacia San Pedro y Coronel, tenemos el puerto de Coronel. Somos una ciudad portuaria, entonces, claro, conversábamos un poco con los transportistas, nos comentaban esa situación, que en otros lugares han tenido una vía exclusiva y aquí no lo han tenido y se han demorado bastante. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los, bueno, avanzó el nombre de acá, vamos a ver si podemos conversar con alguno de los automovilistas de cuánto rato han estado esperando llegar hasta este punto. Sí, está difícil, bueno. Está difícil ahí, pero... Vamos a ver si podemos conversar con este caballero que está. Inténtalo, inténtalo. Caballero, ¿qué tal? Estamos viendo mi entrevista para TVU. ¿Cuánto rato en el taco? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va a Talcahuano? Bueno, me dirijo a la empresa a la cual trabajo. ¿Mucho rato o no? Sí, es que me vine por la costanera, estuve tres horas ahí. Y acá está cerrado para tomar la autopista. ¿Tiene su salvoconducto correspondiente, no? Correcto, sí. ¿Mucha demora? ¿Había pasado con una situación antes en algún cordón sanitario vacío o no? Sí, hacia Coronel. Anteriormente también, cuatro o cinco horas. Paciencia, entonces. Sí, hay que tómalo con calma, nada más. Muchas gracias, que esté muy bien. Buen viaje. Bueno, no mencionaba, tres horas estuvo en un punto de cordón sanitario. Sí, yo no sé, Javier, yo no sé si la opinión del caballero tan tranquilo, representativo, de estar tres horas en un taco y hablarte como te habló, ese caballero es un santo. Sí, muy zen, muy zen. Vamos a preguntarle, a ver si lo podemos hablar con el hombre acá del camión. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Oiga, en otros cordones sanitarios tiene vía exclusiva. Hoy día el taco parece que es más largo, ¿no? Demasiado largo. ¿Cuánto rato? Llevo dos horas ya. Dos horas, ¿y desde dónde comenzó el taco? Viene allá de Bonilla. De la locata Bonilla. Muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Bueno, ahí teníamos un transportista que, claro, llevaba dos horas, que venía desde Bonilla. Dos horas se demoró hasta llegar a este punto. Estamos hablando de cuánto, seis kilómetros, cinco kilómetros aproximadamente. No más que eso. Más de dos horas de espera. Entonces, claro, se contrapone un poquitito con la opinión del caballero anterior, que estaba en un modo zen, pero claramente, estaba pero muy light. Y claro, se ha tomado todas las precauciones del caso. Y claramente, su opinión nos refleja la de los ingenieros. Mira, viste como te mencionaba, los transportistas tocando la bocina, porque claramente no tienen una vía exclusiva para poder andar más rápido y pasar el cordón sanitario de una forma más expedita. Es complejo, Javier, y más encima, se van a sumar, insisto, reiteramos, se va a sumar un cordón sanitario entre Penco y Concepción, Ruta 150, y entre San Pedro de la Paz y Coronel. Mira, hoy día, a ver, para ser bien claro, la región del Bío Bío no está en una condición grave, pero se ha mantenido con alto número y alto número de contagios. No sé cuántos serán los casos hoy día, pero a nivel nacional hay una disminución de 16% en el número de contagios. A nivel nacional, los números han ido bajando. A nivel nacional, los números han ido bajando. Una disminución de un 16%. Y la región del Bío Bío ha disminuido solo un 3%, que me atrevería a decir, en el fondo se ha mantenido, porque seguramente debe ser, ese 3% debe ser parte, o cubre el error estadístico. En fin, entonces, la región del Bío Bío está en una situación compleja, no grave, pero compleja. Y eso ha derivado finalmente, señores y señores, vecina, vecino, señor televidente, que se decrete este cordón sanitario y que genera estas complicaciones que todos tenemos que soportar. Ahora, nada de esto sirve, para peor, nada de esto sirve si usted no se cuida, si usted no anda con su mascarilla, si usted no se aglomera en lugares sin haber la necesidad de hacerlo, como hemos visto en la comuna de Talcahuano, o como hemos visto en las calles de Concepción. Esto es, usted se porta mal, se contagia, esto es lo que pasa finalmente, y todos estamos pagando esos costos. Sí, oye, la cara de los conductores no es muy amigable, no encontramos con el único, parece, conductor Modocen en este taco, porque los demás, algunos no quieren hablar, otros largas peras, otros tocan la bocina, y también lo comentábamos con Germán, tú tienes mucha razón, en el sentido de que se decreta un cordón sanitario para evitar que los contagios, que continúe, por supuesto, aumentando las cifras del COVID, pero si vemos en imágenes, la mayoría tiene el salvoconducto y puede ingresar y salir de la comuna igual. Entonces, se hace más lento nomás el tránsito en el fondo, pero las personas que quieren entrar y salir de Talcahuano lo pueden hacer a través de la comisaría virtual, y no hay ningún impedimento para hacerlo, entonces la medida es tan efectiva en el fondo o no, como lo vimos, por ejemplo, también en Coronel. Ayer el alcalde de Concepción lo mencionaba, se pedía un cordón sanitario para la comuna, pero para él la cuarentena era lo óptimo, porque ya teníamos el caso de Coronel y Lota, aunque las cifras no habían bajado, a pesar de tener un cordón sanitario por más de dos semanas. Sí, hay que... Se va a desarrollar un ratito más la teleconferencia regional, y yo imagino que este va a ser uno de los temas fundamentales, porque se genera un colapso, con el solo cordón sanitario de Talcahuano se genera un colapso en toda la provincia de Concepción, o en el Gran Concepción, si tú quieras, a lo mejor estoy exagerando, pachihuayante, no creo que pase nada, pero con el cordón ahora de San Pedro y con el cordón ahora de Penco, va a generar más colapso. Tú decías bien, el tema de los camioneros se puede solucionar eventualmente, digamos, con una vía exclusiva para los camioneros, yo creo que se puede solucionar eventualmente agilizando la fiscalización, yo no me demoré mucho en pasar por el cordón sanitario, y me refiero desde que el funcionario me detuvo, el funcionario me pidió mi salvoconducto, yo se lo mostré con la identidad, en eso fueron, ¿cuánto? 30 segundos, 40 segundos, en que leía y verificaba la identidad con el papel que andaba trayendo, pero ahí había solo un funcionario, o dos por pista. Aquí, por ejemplo, con la cantidad de vehículos, deberían haber 10 funcionarios verificando, entonces así avanzamos más rápido, le damos más fluidez. Si a eso le sumamos eventualmente una pista exclusiva para los camiones, los camiones generan gran atochamiento vehicular, ocupan mucho espacio para doblar, son complicados, entonces se mueven lento, algo especial para los camiones también podría ayudar a solucionar. Aumentemos la dotación de los funcionarios, no sé si será posible, tenemos el tema de Arauco, en fin, no sé si será posible, pero sería ideal tener algo exclusivo para los camioneros. Alguien propone, de acá arriba me soplan, ¿por qué los camioneros no circulan de noche mejor? Claro, puede ser también, ahora, los horarios de los terminales marítimos, habría que trasladar a la gente del día, habría que trasladar a la gente del día que está trabajando habitualmente en los terminales marítimos, todos para la noche, es un asunto complejo, pero hay que definitivamente, en vista de considerando el caos total que hay por el tránsito, evaluar caminos alternativos, soluciones que se puedan implementar para que esta situación no siga sucediendo, Javier. Mira, 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 vamos a tomar la declaración de este caballero, Juan. En la cárcel aquí llevo dos horas y media, amigo, dos horas y media, y que hay de le digo, los clientes van a descargar, dígame usted. Molestia, por supuesto, hay dos horas y media, mira, y la medida esa de que los camioneros transiten de noche es muy buena, pero hay un, el pero siempre está, el tema es que muchos de ellos tienen hora programada para descargar en los puertos porque tienen que cargar los buques que van hacia el extranjero, la mayoría de estos son internacionales. Entonces, lamentablemente, movilizar todo eso, coordinar toda esa situación es bastante, bastante complejo. Entonces, es muy difícil sacar a los camioneros en el día a día o de las carreteras de nuestro país teniendo en cuenta ese, solo ese punto. Entonces, claramente, la vía exclusiva se puede hacer, falta personal de la Armada o de carabineros que siga controlando acá porque era muy poco al principio, faltan, pero, claro, es el primer día, ojalá se vaya mejorando durante las próximas jornadas porque claramente hoy el taco y la larga espera se han transformado en solo tener paciencia para poder pasar el cordón sanitario hacia la comuna de Talcahuano, por lo menos en este punto en el que estamos hoy en autopista desde Concepción a Talcahuano, Hugo. Sí, por lo menos en la costanera donde yo estuve, donde crucé yo, íbamos en dos pistas por la costanera de Talcahuano hacia Concepción y al llegar, aproximarnos al checkpoint, esas dos pistas se transformaban en una sola pista porque había un solo funcionario controlando. Entonces se iban las dos pistas y en algún minuto se juntaban las dos pistas y había un solo funcionario controlando cuando en realidad deberíamos seguir las dos pistas y cuatro funcionarios por auto y avancemos, avancemos, veamos y avancemos porque un funcionario o dos funcionarios para la autopista Concepción-Talcahuano con chorromil vehículos es imposible. Sí, había cuatro en un comienzo cuando nosotros llegamos, después sumaron dos más y nosotros, a ver, que hemos cubierto los cordones sanitarios cuando están los fines de semana a largo, donde hay varios puntos, alrededor de seis también. Hemos visto muchos más funcionarios de los que hemos apreciado durante esta mañana, entonces sí puede haber más gente controlando esta situación, por supuesto, y que avance más rápido porque lamentablemente para todas las personas que están acá, dos horas y media hablaba el caballero que se había demorado hasta aquí, el promedio, otro que se lo tomaba con calma que se había demorado tres. nosotros caminamos, decidimos caminar que fue la mejor opción porque claramente por todas las vías que quiere llegar a este lugar va a encontrar tacos sí o sí y la paciencia va a ser parte de esta travesía en el fondo porque claramente son varias horas las que están en el taco. Sí, es una situación muy compleja. Ahora yo, la diferencia en implementar un cordón sanitario en la comuna de Coronel o en San Pedro de la Paz es que aquí estamos hablando de Concepción porque Concepción está muy ligado con Talcahuano. Es ya una conurbación. Concepción, Talcahuano, Hualpén son evidentemente las comunas más grandes del Concepción metropolitano y la circulación de Concepción de Talcahuano es muy fluida todo el día la autopista para allá, para acá, para acá, para acá, para acá. Habría que, creo yo, ver la manera de, es lo que hemos dicho, aumentar la dotación que no se haga ese cuello de botella, digamos, de pasar de dos pistas a uno para que sea más rápida la fiscalización. Ver el tema de los camioneros. Alguien me pone aquí, un colega, me pone aquí que, voy a ver, desde el, eh, los camioneros me dicen que tenían que ir por la interportuaria, la ruta interportuaria se habilitó solo para vehículos de emergencia y camiones, claramente no se comunicó de buena manera, sí, está bien, pero los que vienen de Coronel y los que vienen como de Cabrero, del Sur, ¿cómo van a entrar por la interportuaria por la ruta? 150, interportuaria, puede ser, no lo sé. Hay que mejorarlo. Definitivamente hay que mejorar la situación. Mira, imagen ahora, mira, vemos la imagen en vivo en directo, ambulancia. ¿Cómo pasa? Una emergencia. ¿Cómo pasa? Tiene que ir buscando cómo pasar, ver la voluntad de los conductores si es que pueden tener algún espacio, claramente es muy, muy difícil para los... Con cuidado, Javier, cuidado. Sí, con cuidado, sí, todos los recuerdos le pedimos permiso a los conductores de acá, hay espacio, mira, es muy complejo para los vehículos de emergencia. Claro, si estamos hablando de que ese vehículo de emergencia va con alguien grave ahí, la situación va a ser muy, muy compleja. Sí. no, eso no está bien definitivamente. Pero claramente esta medida también involucra que de repente podría haber un accidente y necesitemos de un vehículo de emergencia y se encuentre con esta situación. Lamentable lo que estamos viendo acá en la autopista Concepción Talcahuano en uno de los seis puntos que hay del cordón sanitario para la comuna Puerto. A ver, en general existía la idea de que claro, que se iba a generar un colapso. Sabíamos que se iba a generar un colapso, pero no pensábamos que iba a ser tan complejo el tránsito por la zona como lo estábamos viendo en este minuto. Estamos viendo en vivo y en directo transmitiendo aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción del cordón sanitario y cómo está funcionando en el sector de la autopista desde Concepción hacia Talcahuano. Pero sabemos que al revés es exactamente lo mismo. El taco de Talcahuano debe llegar, no sé, hasta donde dice Bienvenido Talcahuano está la autopista. Más allá hay probablemente. El taco de Costanera era también de la redonda Peñuela hasta Cuatro Esquinas. Al otro lado lo mismo, desde Huachipato hasta Cuatro Esquinas. En fin, en todos lados está todo absolutamente colapsado. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, la autoridad tiene que tomar medidas. Habrá que perfeccionar este tema de los cordones sanitarios para que funcione de manera más fluida. Pero además, por favor, señora, señor, debemos cuidarnos. Alguien me soplaba acá en el oído de lo que pasa en Talcahuano. Sí, claro, sí lo hemos dicho en todos los tonos. Uno va, camina por el centro de Talcahuano o transita por Talcahuano y está llenísimo de gente. Como si no pasara nada. Entonces, abstengámonos en la medida de lo posible de salir. Si no, si no, cuarentena. Y la cuarentena es una medida más estricta porque, en rigor, el cordón inhibe que usted salga de la comuna, en este caso de Talcahuano, nadie sale, nadie entra de Talcahuano, sabemos que no es así, por los salvoconductos, muchos entran, muchos salen, pero la cuarentena es que usted no puede salir de su casa. Usted para salir de su casa tiene que pedir permiso. Lo otro que no hemos abordado son los buses de la locomoción colectiva, recordemos que llegan hasta el mall, pero lamentablemente tienen que dar la vuelta por la rotonda entre comillas que ingresa a Golondrina, tiene que hacer el retorno y volver. Un conductor ahora nos mencionaba que ya va a más de dos horas tratando de regresar a su recorrido normal y, bueno, entre comillas, normal, pero es una situación que no solo afecta a las personas en general, sino que a los transportistas, también a los microbuseros, los particulares y, claro, lamentablemente en este lugar hay que armarse de paciencia en el fondo. No queda otra opción porque el flujo es lento, hay poca gente atendiendo, es estrecho, es una larga fila, son varios kilómetros de espera, tomas vías alternativas y finalmente también te encuentras con el taco. Las personas que quieran venir hoy día a comprar al mall o tienen que hacer algún trámite en un banco, comprar algo en una farmacia, olvídalo, no venga al mall, se va a encontrar con este panorama. No, no salga, no salga. Yo creo que caminando del centro al mall te sale más rápido que irte en auto o en bus o lo que sea del centro de Concepción, al mall hablo, es más rápido ir caminando que en algún vehículo en la ocupación colectiva. Bueno, ojalá esto ayude a hacer conciencia en la gente y no tengamos que estar viendo situaciones tan complejas. Insisto con el datito, a nivel nacional los casos de coronavirus han reducido un 16%, aquí en la región del bio-bio, solo un 3%. Eso quiere decir que estamos más o menos igual. Somos una de las regiones que menos, una de las regiones que menos ha disminuido su nivel de contagio. Y pasa finalmente esto, se decreta cordón sanitario y queda la escoba. Se imagina con cuarentena total, más la escoba. Entonces, entonces el llamado es a que la gente tome conciencia de que debe efectivamente cuidarse. Javier, te dejamos, ha sido un despacho muy decidor, muy decidor. Tan largo como el taco que está en este lugar. Muy bien, muchas gracias Javier, imagino que te va a seguir reporteando esto, te va a trasladar a otro punto, no sé, de ahí nos cuentas. Vamos a hablar de Collado en un ratito más, vamos a ver si llegamos, si salimos de aquí, pero caminando llegamos más rápido a la camioneta. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias Javier, buenas tardes. Buenas tardes, que se vean.